En este momento nos encontramos en el proceso técnico investigativo. Todavía estamos realizando los ejercicios del lugar para determinar las causas que lo pudieron provocar. O sea que todavía no podemos dar un dato real. Inmediatamente tengamos a mano los pormenores de qué produjo el incendio, nosotros estaremos dispuestos a la institución como departamento técnico y le estaremos informando directamente qué fue lo que produjo el incendio. Sí, hay una gran cantidad de gas propano. Había una existencia de nueve tanques de 100 libras de gas. Aparte de eso, funcionaba como un depósito de lo que se llama archivo muerto. Los archivos muertos son los que guardan los papeles de oficina, que ya no tienen un uso inmediato. Y había una gran cantidad, lo que constituye un material orgánico bastante inflamable. Aparte de moqueteros y ese tipo de cosas que produce grandes cantidades de llamas y de humo también. Afortunadamente, ninguno de los tanques de gas sufrieron una explosión. Una bendición para nosotros. Es bueno informarle a la ciudadanía que teníamos largo tiempo que nosotros no nos encontrábamos con este tipo de eventualidad. Pero gracias a la rápida intervención de nuestro personal, pudimos dar al traste rápidamente que no pasara a mayo o mayores. Acceso sin límites.